Mira mi youtube, me la paso en creativo Creen que no es infinito Yo tengo el nivel Mira la boca A este puto Pero como no juego Toda piezo y digalo Que nivel me cargue Me compre la pc Solo para ver Fortnite CERRALO ORTO No me acuerdo que mas dice Porque soy un tal hargea Vamos a dejarle Tengo que dejarle claro que soy su papá No pues Andy pues te dijimos que bajaras Imbetil Que asco que das No pues tu te mueres y Dao y yo seguimos No manches amo No Es un tio A Es un tio Bueno Andy pues tu te mueres y Dao y yo seguimos It was at this moment that he knew He fucked up A 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